Muy buenos días chicos. Empezando esta semanita, ya la segunda semana del cuarto bimestre, nuestro último bimestre, vamos a continuar trabajando nuestro libro de matemática con temas del curso de razonamiento matemático. Nos vamos a la página 190. En la página 190 puedes ver que hay ejercicios para resolver y luego descubrir el valor de M y de N. En este caso vas a descubrir el valor de M, 36 entre 6 por 4. Sabemos que 36 entre 6 es 6 porque 6 por 6 es 36 y este 6 por 4 es 24. El valor de M es 24. Con respecto a N hacemos lo mismo, lo que nos proponen 8 por 3, 24 entre 2, 12, porque 12 por 2 es 24. Entonces el valor de N es 12. Al descubrir ambos valores vamos a resolver los siguientes. Sabemos que M es 24, N es 12, 24 entre 12 es 2, más 30 es 32. M, 24 y N, 12, 24 por 12 es 288, menos 200 es 88. Entonces hemos realizado la operación, descubierto los valores y resuelto lo que nos piden. Acá, ¿quién consiguió la cuarta parte de los puntos de Rosa? Cada uno de estos niños, Rosa, Jaime, Pepe y Valeria, tienen una cantidad de puntos. Para hallar la cuarta parte recuerda que debes dividir ese número que te proponen entre 4. Sabemos que Rosa tiene 48 puntos entre 4, obtengo 12, que es el valor de Valeria. ¿Quién consiguió el triple de puntos de Valeria? Para hallar el triple recuerda que multiplicó por 3, 12 por 3 es 36, que es el puntaje que tiene Jaime. ¿Quién consiguió el doble de puntos que Valeria? Para hallar el doble multiplico por 2, 12 por 2 es 24. En este caso es el valor que tiene Pepe. ¿Quién consiguió más puntos que Pepe y menos que Rosa? En este caso Jaime. Jaime obtuvo 36 puntos que son más que Pepe y dice que obtuvo 48 puntos menos que Rosa. En este caso es Jaime. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuántas bolsas de comida donó por día? Sabemos que para perros fueron 48 bolsas, para gatos 28 y para peces 14 bolsas. Pero el problema nos dice que cada día la misma cantidad de bolsas de comida para animales durante 2 semanas. Sabemos que cada semana tiene 7 días, con 2 semanas serían 14. Entonces aquí sería 84 entre 14, me da como respuesta 6, 28 entre 14, 2 y 14 entre 14, 1. Entonces para perros es 6, para gatos 2 y para peces 1. Basándome en esta tabla vamos a hacer un ejercicio. Si deseamos repartir por igual todo el alimento para gatos en 4 cajas, ¿cuántas bolsas irían en cada una? ¿No? Ese sería mi planteamiento con respecto a la pregunta del ejercicio anterior. En el siguiente problema vamos a descubrir que el equipo de tercer grado ganó un campeonato de fútbol y se llevó una cantidad de dinero. Y este dinero debe repartirse equitativamente, es decir, en partes iguales entre 11 jugadores. Primero descubrir cuánto dinero ganó. Tenemos 3 billetes de 200 y una de 5 soles, es decir, 605 soles. Entre los 11 jugadores tengo como respuesta que cada jugador recibirá 55 soles. En el siguiente problema lo vamos a hacer mediante sustracciones sucesivas y división para hallar la cuarta parte de 36. Para hallar la cuarta parte divido entre 4. En este caso sería 9. Y mediante sucesiones que son sustracciones vamos a hacer lo siguiente, 36 menos 4, 32, menos 4, 28, menos 4, 24 y así sucesivamente hasta quedar en 0. Y me da la misma respuesta porque son 9 veces, no en este caso, las que se ha ido restando o para hallar la cuarta parte, 36 entre 4 que me sale también 9 porque 4 por 9 es 36. En el siguiente problema quieren repartir milagros 44 frutas, disculpen, entre 8 amigos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Puedo dividirlo en este caso o hacer las extracciones sucesivas que nos pide el libro. 44 que es la cantidad de frutas, menos 8, 36, el 36 que quedó, menos 8, 28, 28, menos 8, 20 y 20, menos 8, 12 y 12, menos 8, 4. Entonces son 5 veces, a cada uno le tiene que dar 5 y le va a sobrar 4 frutas. Ok, que lo pudo haber hecho 44 entre 8 también mediante la división. Pero lo hago de estas dos formas porque el libro me propone que lo haga mediante sustracciones sucesivas. Luego en el siguiente ejercicio, en el 8, vas a realizar las operaciones combinadas multiplicando y dividiendo y si hay paréntesis, empiezo por paréntesis. Así es la operación. En el 8 sale 53 y en el B 57. Pasamos a la página 194. Ok, ¿por qué? Porque las páginas, la página, ¿dónde está? ¿Dónde está? Las otras páginas que luego te voy a indicar las vas a hacer tú solito. Ok, pero la 194 nos propone el siguiente problema. Un jardín está formado por 4 bloques de flores, como ves en la imagen, de igual extensión. Y por una zona de céspedes de 80 metros al cuadrado. Tu jardín mide 144 metros al cuadrado y vamos a calcular el área. Entonces, vamos a hacer como, vamos a plantear una ecuación, ¿ok? Sea X el área del jardín, porque no lo sé. El área del jardín grande, en general, mide 144 metros al cuadrado. Vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos cuatro áreas de flores, 4X más 80, ¿sí? Que es la extensión por una zona del césped nada más. Va a ser igual a 144 metros al cuadrado, que es el área en total del jardín. Entonces, vamos a despejar y dejamos solo al 4X, que no lo sabemos. Va a ser igual a 144. Lo que está sumando 80 pasa a restar, sería 144 menos 80, igual 64. Despejamos X, dejo libre X, coloco 64, que es mi resultado anterior. Entre 4, tengo como resultado 16. El área de cada bloque es de 16 metros al cuadrado. El siguiente problema, observa la figura y responde. Se sabe que el robot recorre 56 metros en 8 minutos y que siempre recorre lo mismo cada minuto. ¿Cuántos metros recorre? Si en 8 minutos recorre 56 metros, en 4 minutos va a recorrer la mitad, ¿verdad? De 56. En este caso, 28 metros. Entonces, en 2 minutos tiene que recorrer 14 metros y en 1 minuto recorre 7 metros, ¿no? Aquí lo puede sacar mediante la mitad, de 28, 14 y de 14, 7. Entonces, ¿cuántos metros recorre en 1 minuto? En 1 minuto recorre 7 metros. ¿En cuánto tiempo llegará a la posición del carro? Sabemos que la distancia entre el robot y el carro es 84 metros. En 1 minuto recorre 7 metros, que es lo que descubrimos anteriormente. Entonces, hacemos lo siguiente. 84 entre 7, que es el metraje que recorre en 1 minuto, me da como resultado 12. Entonces, él va a llegar en 12 minutos. ¿A dónde? A la posición del carro. Seguimos. 250 botellas de agua fueron llevadas en 16 cajas, iguales a los damnificados por el huaico del 2017, que azotó Chosica. ¿Cuántas botellas como máximo entraron en cada caja y cuántas sobraron? Sabemos que fueron 250 botellas entre las 16 cajas. Al hacer la división, tengo como resultado que entraron 15 botellas por caja y sobraron 10 como residuo. En el siguiente problema, ¿cuántas cajas más se habrían comprado de haberse colocado 10 botellas en cada caja? Es el mismo problema, pero aquí ya cambia porque son 10 botellas. Número de cajas sabemos que son 250. Entre 10, tengo como resultado 25. Las cajas que tenía eran 16. Entonces, número de cajas por comprar son esos 25 cajas que tengo, mientras las que tenían resto, tengo como resultado 9. Es decir, que le habían sobrado 9 cajas más, teniendo en cuenta que se han colocado solo 10 botellas en cada caja. ¿Ok? El siguiente problema, ya estamos en la página 195. Un gusano trepa un árbol y avanza 150 centímetros. Luego se duerme y termina retrocediendo cierta cantidad. Si este proceso se repite cada hora, ¿cuánto retrocede por hora si se demoró 3 horas en subir a la cima de un árbol de 390 centímetros? Entonces, hacemos lo siguiente. Datos, subió 390 centímetros en 3 horas. Entonces, subió 390 entre 3, que es igual a 130 centímetros en una hora. ¿Ok? Si cada hora avanza 150 centímetros, que es lo que dice en el libro, y retrocede, entonces vamos a hacer lo siguiente. 150 que avanza menos los 130 que subió, porque dice que va a retroceder. Entonces, resto y me sale 20. El gusano, entonces, va a retroceder 20 centímetros cada hora. ¿Ok? Porque este gusanito retrocede por hora, dice, ¿no? Entonces, este gusano va a retroceder 20 centímetros cada hora. Y hasta acá, chicos. Feliz lunes. Completen su libro, por favor. Hasta esta página, hasta la página 195. Y tu tarea va a ser que tú resuelvas la página 196 y 197 y me lo vas a enviar por Alexia. ¿Ok? Cuídate mucho. Nos vemos. Bye, bye.